Chévere, muy bien, muy bien, chévere. Un traje perfecto, le atinaste. Ah, bueno, está bien, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la idea de ese traje? Bueno, tú sabes que una vez que recibo la invitación, que confirmo que vengo a la alfombra roja, me dan mi código de vestimenta, yo empecé a investigar. Entonces, mira, son pantalones pegados, no son altos, son a la cadera, son perforaciones, cadenas, los pelos parados, maquillaje no me lo hizo porque no me dio tiempo, pero bueno, los lentes, se usan anillos, se usan pulseras de cuero, pero en este caso no me podía poner todo porque era mucha información. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿podrías enviarle un mensajito y un saludo a Pulling Man así y decirnos sus redes sociales? Pulling Man, muchísimas gracias, muchos saludos, gracias por estar pendiente, mis redes sociales son arroba Hugo Espina en todas. Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Felices, felices, emocionados, ganamos mejor álbum de gaita y eso es alegría, vamos a celebrar. Con dos premios en la mano, bien merecidos, ¿cuáles son sus expectativas? Por favor. Seguir, seguir, está faltando dos categorías, vamos a ver si allá adentro logramos algo de eso y seguir celebrando. Muy bien, feliz, contentísima de poder estar acá, compartiendo un año más en esta alfombra azul de los premios más refrescantes del año y por supuesto representando nuestro auténtico sabor. Mira, hoy vamos a estar las chicas del oso presentando un gran homenaje que se va a hacer a la música de nuestros llanos venezolanos y a grandes artistas que por supuesto merecen este homenaje. Así que estoy feliz de poder hacer esta presentación especial y además de eso puedes disfrutar de todos los artistas nacionales e internacionales que van a estar presentando. Por aquí muy feliz de estar recibiendo este galardón en nombre de toda mi Venezuela. Gracias a Dios y gracias al apoyo de todo este público maravilloso. Y gracias a ustedes por permitirme enviar este mensaje de agradecimiento a todo mi público y bueno, espero seguir adelante llevándole el mensaje musical folclórico a toda mi gente, a toda Venezuela. Se encuentran el día de hoy. Buenísimo, lo máximo. Gracias. Estoy feliz de estar acá, que me hayan nominado. No gané y estoy picada, ¿verdad, Frank? Que lo estaba diciendo. Sí, estábamos nominados, todos. Sí, bueno, pero que estamos. Qué tres preciosas mujeres se encuentran el día de hoy aquí. ¿Cómo están? Muy bien, además que con esa energía tuya y esa sonrisa que nos recibe, es un gusto siempre poder conversar. Gracias. Muy, muy bien y emocionada para ver a todos los artistas. Y ese look tan hermoso. ¿Quién te vistió? Bueno, me vistió mi mamá y tiene una pinta de la chaqueta de mi prima y algo de casa y bueno. Están bellísimas. ¿Qué se siente estar las tres aquí acompañadas en los premios Pepsi, en esta alfombra? Estamos contentas, felices, además que en nuestro país se sigan celebrando premios de esta magnitud. Pues nada, estar en los premios Pepsi siempre es un gran orgullo y una satisfacción increíble. Bueno, pues igualmente, increíble poder estar acá, ver que seguimos apostando, que seguimos creyendo en nuestro país y que sí, tenemos con qué hacer cosas maravillosas. La décima edición de los Pepsi Music en el Teresa Carreño, ¿qué te puedo decir? Nominados como mejor video de música electrónica. Estamos muy, muy felices, de verdad. Un talento merecido y reconocido. Están aquí hoy parados haciendo frente a su talento, a su música. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, la primera es llevarnos ese premio, claro. Y es un premio al trabajo, al esfuerzo que hemos tenido durante tantos años y yo creo que hoy es un día para disfrutar y para celebrar la música. Toda esta familia, Bohemia es súper grande, ha crecido, como la familia de Pepsi, como su familia también, que yo sé que ha crecido, todos hemos crecido. ¿Y este traje, este diseño, a qué se debe, en qué se inspiraron? Esto es un infierno. Esto es un infierno de los colores que importan, los colores básicos. Los colores de nuestra bandera, además. Bellísimo. ¿Y qué se siente estar parados aquí? ¿Cuáles son sus expectativas? Pues, tener un súper momento, verdad. Y seguir adelante. Seguir, seguir, no parar, como todos aquí. Muchísimas gracias. ¿Podría enviarle un saludo a Publix Magazine y distribuernos sus redes sociales? Claro. Publix Magazine. ¿Qué le diría? Manos arriba. 5 estrellas, papá. ¿Cómo se encuentran aquí? Bien, bien. Mira, ya llegando con dos premios. Mira. Artista, fusión tropical. Tema, fusión tropical. Tema, fusión tropical. ¿Qué se siente seguir haciendo música en Venezuela? No, imagínate. O sea, felices, felices y contentos. La gente todavía tiene mucha receptividad hacia lo que es la música de Huaco y eso nos llena a nosotros el alma. Seguir haciendo música en Venezuela. Esto nació aquí y siempre va a ser de aquí. Aquí nace todo. Está súper bien, súper bien. Muy contentos de estar aquí en los premios Pepsi. Y bueno, pues nada, Venezuela es parcero de nosotros. De los nuestros, de los nuestros, ya. Exacto. Es una preguntita que complicada. Complicadita porque si responden mal, ¿de dónde es la arepa? De acá, obvio. A ver, la de Venezuela es muy rica, pero en Colombia las hacen diferentes. Es que si el relleno está fuera, es una cosa. Si el relleno está fuera, es una cosa. Si el relleno está dentro. Por dentro es la venezolana. Exacto. Ahí el profe la explicó muy bien. Muchísimas gracias. ¿Podrían enviarle un saludo a Pulling Magazine? Pulling Magazine, por acá, Piso 21. Saludos para ustedes. Para mí es un orgullo poder compartir con tantos amigos de la industria musical. Aparte que el día de hoy recibimos tantas noticias positivas con la nominación al Grammy de tantos artistas, tantos compositores. Eso demuestra una vez más que Venezuela tiene talento de sobra y va a seguir teniéndolo. ¿Cuáles son sus expectativas para la décima edición de los premios Pepsi? Oye, ¿sabes que ya me han preguntado eso? Porque cuando hablas de expectativas, quiere decir que sí pienso que voy a ganar la nominación. Pero es que hasta yo estoy apostando por Servando y Florentino. Entonces no sé qué vaya a pasar. Ayer recibimos cuatro nominaciones a los Latin Grammy. Ya hemos ganado cinco Latin Grammy desde Táchira, Venezuela. Muy poca gente lo sabe. El año pasado ganamos Álbum del Año con Rubén Blades. Y bueno, esta vez nos nominaron con dos artistas que están ganando hoy. O sea, nominados y ganando hoy en los Pepsi Music que es Raíces Venezuela. Y con Jerry Well, con Jerry Well Sinfónico que lo grabamos aquí en el Centro de Acción Social por la Música. Así que súper felices. Y con el disco de Carla Morrison también nos nominaron que grabamos las cuerdas. Ella es mexicana pero grabamos las cuerdas aquí en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!